Hoy se cumplió el encuentro entre el presidente Iván Duque y el Comité del Paro Nacional. Al final de la reunión, los dos voceros de la propuesta anunciaron que no hubo acuerdo y convocaron a una nueva jornada de marchas pasado mañana. Por su parte, el gobierno celebró el tono en el que se desarrolló el encuentro, dijo que era una reunión exploratoria y lanzó una nueva propuesta. Le pregunto de qué se trata Omar Hernández. Muy buenas noches, lo escuchamos. Hola, Mateo, muy buenas noches para usted, para Patricia y para todos los televidentes. La propuesta es clara, una mesa técnica de urgencia para seguir buscándole salida a la crisis que se registra en el país, mientras que los miembros del Comité del Paro Nacional argumentan que no existe voluntad por parte del gobierno nacional. Fue una reunión bastante interesante donde se escucharon las propuestas, fueron más de 15 intervenciones donde bajo el respeto y bajo el juicio, si se puede llamar así, se escucharon y se pusieron sobre la mesa las peticiones por parte del Comité. El mensaje es que los bloqueos están afectando a la sociedad colombiana totalmente. Esta es la consigna dada por el presidente Iván Duque minutos antes de su reunión con el Comité Nacional del Paro. Desde muy temprano comenzó el encuentro entre las partes en la Casa de Nariño, con miras a buscar soluciones a la situación que vive el país. Y ahora también tendremos la posibilidad de escuchar al Comité del Paro para decir que en este país se pueden construir acuerdos. Los miembros del Comité Nacional del Paro llegaron a la cita coincidiendo en buscar acuerdos. Sin impedir y sin decidir que no se sigan haciendo expresiones de protesta y movilización que se seguirán haciendo, podamos que este ejercicio de negociación se haga en un ambiente de paz y de garantías. Los garantes del diálogo, la Iglesia y la UNO esperaban luz verde a estas jornadas difíciles para Colombia. Nosotros tenemos expectativas en que hoy se abran ya los caminos, haya una metodología, se den los pasos para avanzar en las conversaciones. Ojalá se logre tener algunos resultados en el día de hoy. Luego de cuatro horas, los miembros del Comité salieron del Palacio Presidencial con arengas claras. ¡Viva el paro nacional! Lo que reflejó las conclusiones del encuentro. No hubo empatía del gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional. Y exigieron. Que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. Coincidiendo con la posición del gobierno nacional, quien escuchó con respeto y atención las 18 intervenciones de los miembros del Comité. Y en la cero tolerancia a cualquier conducta de la Fuerza Pública. Y lo digo de nuevo, cero tolerancia a cualquier conducta de miembros de la Fuerza Pública que vaya contra la Constitución y la ley. A través del Alto Comisionado para la Paz se volvió a solicitar que no haya más bloqueos en el país. Atentan contra muchos derechos de los ciudadanos, contra el derecho a su movilidad, contra el derecho a la salud, por la dificultad del acceso a los insumos. Durante la llamada reunión exploratoria se acordó que la Iglesia y la ONU continúen como garantes para buscar salidas a la crisis. Normalmente una reunión de estas no sale en conclusiones. Aquí queda un espacio abierto para seguir dialogando e insistiremos en que el diálogo sea el camino, sea la salida y que a través de él logremos llegar a las soluciones de todas las reclamaciones que hay. Los miembros del Comité del Paro anunciaron una gran jornada de movilización para el próximo miércoles 12 de mayo. Este no acuerdo generó de inmediato reacciones por parte del sector político. Algunos congresistas calificaron de irresponsabilidad esta situación y exigen celeridad para que se le dé salida a esta crisis.